¡Suscríbete al canal! 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 ok es que es agua? ok y a ver si puedo poner, tengo una manguera extra, conectarla con la mía y tirarle agua al tanque una vez que termino para dar una buena limpieza vamos a hacer esta historia primero vamos a ver 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 lo cerré hace dos minutos para que se llene bien el tanque de agua y vamos a abrirlo otra vez vamos a ver vamos a ver ahora si ahora si vamos a ver lo cerré está y mira lo cerré yo lo cerré antes pasa m Y ya está. 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 Ya está. Ya está. Y ya está. Y ya está. Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está.